¡Suscríbete al canal! Keptonia no. Solo un arma de Keptonita lo destruirá. Tal vez, si le quedara alguna. Todavía tengo una. El Arbonne. Alfred, el Arbonne. Es Keptonita pura. Debe estar en Gótica. Si logro penetrar la piel, el Arbonne lo matará. Lo mataría en teoría. Tengo que hacer que me siga de vuelta a la ciudad. De vuelta a la Keptonita. ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.